La vicuña es un auquénido oriundo del Perú, nombrado Patrimonio Natural de la Nación, gracias a que tiene la fibra más fina del mundo. Nuestros antepasados los incas lo sabían, y sabios, como fueron, aprendieron a esquilarla protegiendo su sobrevivencia para el mundo. Esquilar es sinónimo a corte de pelo. En este caso, se esquila la lana de la vicuña y ese proceso forma parte del tradicional chacu, una costumbre ancestral que se practica en diversas regiones del altiplano. Así es como, después de tres años, cientos de hombres y mujeres volvieron a participar en la ancestral costumbre de esquila de vicuña en la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca, en Arequipa. La vicuña es una especie silvestre protegida para evitar su extinción y no puede ser criada de manera doméstica. La tradición consiste en capturar las vicuñas libres, mediante el arreo con cercos humanos, para atraparlas y seleccionarlas. Una vez atrapadas, se elige a las más aptas para ser esquilada y al resto se las libera. Se corta de diversas formas, lo más usado es con máquinas esquiladoras. Realizado el proceso, las vicuñas son liberadas y la fibra obtenida se limpia y desenreda para luego almacenarla en bolsas de plástico. El chacu de esta historia se realizó en el anexo de Vincocaya, distrito de San Antonio de Chuca, ubicado en la provincia de Cayoma, región Arequipa.